Sabemos que el amor hace bien y nos permite vivir mejor. Por eso en You nos fuimos a Paine a conocer la historia de Morelia y Gin. Esto es lo que ellos nos contaron en Amor, Sorpresas y Olé de Magifesa. Nos encontramos en un bus que era de número 44. Ese bus recorría todos los liceos de la zona de Quinta Normal. Y los chiquillos y chiquillas nos íbamos conociendo ahí y pinchando. Es un milagro que estemos juntos. Porque desde el momento que me conoció la familia de él, no me quiso. Era la diferencia de clase social, la diferencia de clase económica. Fue un amor muy lindo, pero a la vez muy doloroso. Cuando yo me recuerdo de aquel tiempo, me emociono y me da tristeza porque sufrí bastante. Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, yo lo veía con alguna niña muy linda, muy bien arreglada, del gusto de la familia de él y pensaba que no iba a ir más a verme. Pero nunca fue así. Pero yo creo que al fin y al cabo eso fue lo que nos unió. Porque nosotros que hicimos, nos pusimos rebeldes. Y más nos enamoramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!